Amigos, ¿qué tal? Vamos a dejar este tema, un clásico de clásicos Un tema del señor José Arturo Rodríguez González Mejor conocido como Josué Quien es el autor de este hermosísimo tema Dedicado para todas las mujeres, para todas las esposas De parte de todos nosotros, los que les queremos y les amamos Mujeres, esto que dice así Mi linda, mi linda esposa Oro musical presente Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora Tu juventud de rosas Yo aún sigo enamorado De ti Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos Dios vive Su juventud hermosa Yo aún sigo enamorado Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Para todas ustedes hermosas Que Dios te guarde Que Dios te guarde para mí Eternamente Pues me haces Pues me ha de separar de ti Y a nuestros hijos Y a nuestros hijos Y a nuestros hijos viven Su juventud Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Mi linda esposa